El juego entre el primero y el segundo La típica pelota que tienes que compartir Con los niños paquetes en el cole Para que jueguen tan bien ¿Sabes a lo que me refiero? Sí Pues eso es lo mismo, hay que repartir un poco Para que los demás también se sientan un poco importantes A ver Esto es como todo, ¿sabes? Pero bueno Decís que en mi micro está pocho ¿Cómo? ¿Tú me oyes mal, Rarum? No, el mío está en la B Pero el tuyo no sé A ver, me vais diciendo por el chat En teoría no ha pasado nada Ahora parece que está bien Dicen que hay pop-in A ver ahora Betardea Bueno, me vais comentando Yo voy a ver si consigo arreglarlo por aquí Sinceramente, perdonad DJ Quentin en el mix Sí, un poco sí Pero bueno, Quentin Vamos a ver este emocionante partido Aquí tenemos a Stixi Como Keith, yo los clasifico igual Dos promesas del rol de The Curry En el ámbito norteamericano Estrictamente norteamericano Sin importaciones Y cosas random por el estilo Pero bueno, lo que te comentaba Va a ser para mí también El partido destacado de la semana A ver qué tal A ver cómo lo juegan ambos Porque Quentin aquí va a dar mucho que hablar Ambos equipos Esperamos, yo al menos Ver un juego bastante duro por parte de CLG Aunque Immortals es mucho Immortals ¿Qué vamos a decir? No han perdido ni un solo mapa Quentin A una competición al mejor de uno Eso da una sensación de constancia Fortaleza Y de estar por encima del rival De una manera pabullante Juni, Rey Nuber también Rematando A ver ahora Así la gente me da El visto bueno Hablábamos O decía el tema de Juni Bueno, Juni Evidentemente Rarum Al día de hoy El mejor topliner de la región Yo creo que eso es incuestionable Impepinable Y hombre Habrá que ver ahora Qué es lo que va a hacer en esta partida Porque el tío es un Ya lo sabemos Un crack Pero un crack Un jugón Una estrella Quentin Una estrella caída desde el cielo Para estompear la LCS norteamericana Y además viene con el pack Del bueno de los dos De verdad Que Rey Nuber Menos en mi opinión Para el día de hoy El mejor jugador de Norteamérica Si tuviera que quedarme con uno Sería él Y hombre No quiere decir Que sea el mejor De que va a ganar todas las partidas Un solo Pero sí que colabora muchísimo En King Mortals Consiga ventajas en el early game Rarum ¿Qué te pasa? ¿Hay ventilador por ahí o qué? ¿Ventilador? No ¿Qué va? Ha aparecido aquí El viento intempestuoso De tu parte Pues no debería No, al fin Algo ha liado Algo ha liado Que no Bueno, a lo mejor es el micro muriendo Quentin Que esto también podría ser Joder Rarum Comprate un micro Hombre Coño, está en las últimas De las últimas Ah, y hasta que no rompan No compras uno Venga ya, hombre No, pero es que me dijeron Bueno, ya te lo comentaré en privado Vamos a ver lo que dice Walt Hartel Bueno, bueno, bueno Bueno, bueno, bueno Que ellos ganen peor Bueno, ganen peor Básicamente que ganen menos fácil Porque vamos Lo de las primeras semanas Era un cachondeo Menos fácil Muy diplomático Quentin Así me gusta Aquí tenemos La partida Tenemos los jugadores Juni, Reynover Pobelter Wild Tartel Y Adrian Los de Immortals Aquí les tenemos Ah, y los coreanos Les echaremos de menos Y sobre todo en Fanatic Fanatic deben decir Joder, ya te digo Bueno, a ti que no levanta cabeza Quentin Desde que estos dos se fueron Hombre Sí Si te lo planteas literalmente No, no Que no levanta cabeza Están, bueno Quentin En comparación Es apabullante Con el nivel que daban Y el nivel que dan No hay más No hay más historia, ¿no? Sí Es que lo mires como lo mires Están fuertemente en la B Fuertemente en la B Pues nada Aquí tenemos la fase epíxima Vamos a ver si está La B-C-L-E-G-O-I O es Immortals Primer van el de Kalista No lo quiere jugar Wild Tartel Parece No quiere que lo elija Stixai El personaje del demonio Van de Nidalee De cara a Reynover Reynover que ya sabemos Que tiene sus junglas Darum prioritarios Rengar Olaf Nidalee Ahora veremos Si eligen alguno de ellos Y de momento Dejan Lulu fuera Otro personaje Que a la gente en general Le mola Corki fuera también Quentin A ver cuál es el plan De los chicos de Immortals Equipo muy difícil de banear A Poelter le quitan ese Twisted Fate Es curioso De ver a Immortals Baneando a Kalista Pero bueno Reynover Quentin muy conocido también Por su Gragas Durante mucho tiempo Lo sacó a pasear también En Europa Una pena que Rengar ahora mismo Está en la B Aunque ya tocaba No me malinterpretéis No empecéis ya Con las amenazas de muerte Y esas cosas Quentin Merecidas todas Porque Quentin Está bastante fuerte Rengar Vamos a ver Que hace CLG Fija en ese Sí, sí ¡Uh! Baby Udyr para Xmisi Udyr contra Gragas Hay que estar bastante loco Para jugar Udyr contra Gragas En Immortals Que se reían Aquí tenemos a Reynover Y Povert Que tienen que elegir Hablábamos de los mejores junglas Se me había olvidado el gordo del barril Que cuando a Fnatic Se lo quitaron en el mundial Le dolió Mucho 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 Lucian Soraka La magia del League of Legends Quentin Que a veces nos destroza partidos A veces nos destroza equipos ¿Un Yorick? Pero hay que tomárselo con humor No, no, no No va a ser Yorick Ay, todavía me acuerdo Cuando le banearon Al bueno de Darien A Warwick ¿Te acuerdas? Quentin Esos eran buenos tiempos 2014, Darum 2014 Vamos a ver ¿Cuál es el plan aún así? Esa Soraka Fortísima A manos de Darien Hace que Wildtartel Sea semi-inmortal No inmortal del todo Pero sí bastante fuerte No estaría mal Y Bardo Leblanc Bardo Interesante Bardo Leblanc Al final Quentin Dos picks Que bueno Funcionan bastante bien juntos Aún así Yo no comparto para nada El pick de Udyr Contra Gragas Es que es eso Pechazo El barril La ultimate Todo para crear espacios Y espacios que Udyr Tiene que recortar Recortar Andando Por lo tanto Uy Pantheon está bastante fuerte Ahora mismo Si no me equivoco Es el top lane Con el mejor win ratio del juego Ah no Mentira Esos Ramos Con un 55,8 Pero segundo Está Pantheon Con un 55,1 Muy muy cerca Aún así Juni Se va a hacer con uno de sus carries favoritos en la top lane Con esta Queen Pobelter con Lux medio Quentin Composición muy 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 Echa palante de Immortals A ver con que redondean en CLG Nos falta sobre el papel Algo para Darshan Algo en la top lane Algo fuerte Vamos a ver que meten ahí Quentin Pero mi opinión debería ser algo duro Con iniciación Tipo Malphite Porque si no No deberían rascar bola No podrán iniciar nunca Immortals Con la composición que llevan Dependerán demasiado De la ultimate de Afrumu Pues ahora lo veremos De momento Fiora Ay no me gusta No me gusta Hombre Me parece que está bien ¿No? No me gusta Quentin Pero porque no te gusta Porque les va a faltar Iniciación Ya lo veremos ¿No? Como Como lo juegan Como Como buscan los ángulos Los chicos de CLG Hombre Te la juegas con Bardo Si es que es eso La ulti de Bardo No tienes iniciación Como inicias a la composición De Immortal No tienes iniciación Que si Que le pones una Le pones un Malphite Delante a una Queen Y te hace un hijo Pero Es que no Primero Probablemente va a haber Cambio de líneas Propuesto por Immortals Y segundo Fiora no puede iniciar Quentin Y Gragas es uno de los mejores Evitando que Que inicie Después tienes a Soraka Con todo su kit Sus curas Sus historias Quentin Dime Lon No No tiene buena pinta Esta composición Por parte de CLG A mi no me termina de gustar Bueno pues Ahora vamos a ver Que lo que ocurre Empezaremos la tercera partida De la noche Rápidamente Recordemos que nos quedan Después dos más Dos Verbes Verbes Breves partidas Aquí en Norteamérica Las composiciones Están marcadas Los Vans También El equipo de CLG Muy de solo Q Pero Rarum Oye A ver que pasa Esto empieza Partido Probablemente Es el que vamos a tener CLG CLG Mira Lucian empieza directamente Con perseverancia Y ya lo de Juni Hasta Norteamérica ¿Sabes? ¡Holo, jolo! Un crack Rarum Al cual Como decíamos antes Fanatic echa de menos Mucho Demasiado Creo yo ¿Eh? No, no Ya te digo Uy Juni Juni Darsan Otro ataque Rarum Buena cazada De la Juna Espejate la pasiva Se acerca el Mithi ¡Ay Juni! Llega el Fenix Otro ataque El Daser bueno Y... Se fue Elegancia ante todo Rarum Unos mínimos ¿Eh? De todas maneras Parecía que podía Habido primeras Analizar en los minions Sin muertas Que hace cambio de líneas Al igual que CLG Y es igual ¿Por qué no lo quitan? ¿Es un pinguar eso? ¿Darum? Ah, ¿Cuál? ¿El que está en el río? Sí Eh, perdón Perseverancia no Preferencia Perdón, perdón Que me he equivocado Tenéis toda razón Preferencia Empiezas a ser ¿Te has equivocado, Quentin? Es verdad Maldita sea Echarle de la puta empresa Al gordo ese Ya te digo No vas a volver a castear Un partido nunca más Eso Pero bueno Mientras tanto Coñas aparte Xmith y Con ese Udyr Trick to G style Los chicos de CLG Que le envían el cambio de líneas Tiran para la top lane O el Tartel y Adrian Que no pueden huir del destino Extenuación muy necesaria En Adrian Quentin Necesita esta extenuación Contra la fiebra de Darshan Sin duda Moneda antigua Para Adrian Es así como se juega Soraka Y Huni sin más Haciéndola de Haciéndola de Queen Como juega Queen Sin más Ofender Autoatacar Todo lo que pueda Aprovecharse de la pasiva Y del rebote Para poner fino A Darshan Todo lo que pueda Fíjate también Las virguerías Que puedes hacer con Soraka Como por ejemplo Bajarte de campamentos De la jungla Sin que tus puntos de vida Lo noten Y cuidado Porque el promo puede meter Al Vaya a ver Vamos a ver Y ahora si lo consigue No lo ha robado No No Bueno Estuvo cerquita Rarun Por lo menos lo intentó Ahí teníamos directamente La ventaja Con el nivel 2 Que van a conseguir ahora Fíjate que Stixey Ya lo tenía Fromu también Pero bueno Lucian Soraka Que es una línea Lógicamente De intentar farmear E intercambiar Y el desgaste A la larga Que en principio Debes ganar Soraka es uno De los pocos personajes Que en Immortals Juegan en el resto de regiones Además yo diría Que regiones Más que equipos No Y hombre En cuanto a Huni Pues fíjate Darshan lleva 7 minions Y los que pueda A ver Que no van a ser muchos Es que yo creo Que lo juega Inmortals Y poco más Si a bote pronto No tengo memoria Reciente de ningún Otro equipo Que lo juegue A mi no se me ocurre A Fromu Viene a gankear Rain Over Cuidado con esto Porque puede meterse En un lío Ahí el azul Le puede costar Un disgusto Cura de Adrian Ahora si que viene A zonerar a Bardo No tiene smite A ver que pasa Con a Fromu Y lo puede robar A Rarun No intenta Bien Rain Over Ahí aguantando Pillo ahí el jungla Pero bueno Adrian que también Ha tenido que curar Un par de veces Al jungla Porque podía estar En algún compromiso ¿Esto es un gankeo de Bardo? ¿O cómo es esto? Mira Toma Autoataque Pum Xanderlord Otra vez A Fromu La verdad es que El personaje Te puede gustar Como sea Pero La verdad es que Es bueno Es chulo Quentin Es un personaje Que da siempre espectáculo Ahí tenéis Ese viaje Todo trambólico También conocido Como Periplo Mágico Mientras tanto 15 súbditos Para Darshan Respetable Esta marca de farmeo Lo tiene complicado Contra Huni Bien Huni Ahí También Darshan Con el bloqueo Cuidado por el tru Que viene ese Doggerino de cadenas Y cuidado Porque lo está poniendo fino A base de autoataques Cuidado Huni Hay Huni Perdón Si no Si no estuviera preparado Ya directamente Udyr Para poder gankear Probablemente Poder te habría dado Un paso al frente Si Al menos una hora Y Y a ver Que pasa aquí con Udyr Smithy que siga lo suyo A Fromu y Adrian Toma ya buscaba la Q A Fromu que va dándose Ese paseo con Bardo El amigo Bardo Y Smithy Que busca premios Reinover No es uno de ellos Evidentemente Ahí robándose Huni Cuidado con Huni Huni que si que Hablábamos la diferencia Que tenía con Darshan Se ha recuperado muy bien Fiora Ahí está Pasiva contraataque Bueno Y las maestrías El fervor Rarum Esa maestría Ay Huni Que te van a divear A ver como sale de esta Va a meterse el Mithy Llega ahí perfectamente El Darshan Está tanqueando el Flares Pues Ay que se lo puede hacer Cuidado con Darshan No 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 Primera sangre para Darshan Aunque se acerca Reinover Se acerca Reinover El petador es bueno El Flash también Barilacho Llega el robo de vida Se va por el Mithy Se pueden hacer agragas también A ver como sale de esta Reinover El Dars Dos kills para CLG Y Pobelter con Juhi Buen intercambio de Pobelter Le saca la pasiva Empiezan sufriendo Empiezan sufriendo Las estrellas coreanas Huni utiliza Ese teleport Para volver Doble espada larga Vamos a ver Por qué Build opta Tristante Reinover Con ese cuchillo es furtivo También El tomo amplificador A ver si nos pone La repetición Arriba Stix Ahí ya tiene Esa lágrima Bastante temprana Va a poder spamearla No le han pushado La línea bajo torre Que es lo que siempre te interesa Cuando estás jugando Contra el real Pusharle a la línea Para que no pueda Vaquear a por la lágrima O si vaquea por la lágrima Que sea lo más tardío posible Por detrás Farmeo Wild Tartle Pero es normal Con esa ¿Cómo decías? ¿Perseverancia? Sí Ahí está Vamos, preferencia Me he equivocado Preferencia No sé A mí no me termina A mí me gusta más Perseverancia Que preferencia Pero bueno Aquí tenéis la repetición De lo que sucedería El dive bastante limpio El stun Boom Como diría Trick to G Slap Aún así El destello de Huni Buscando el cuello Xminzi No tenía suficiente daño Huni para llevárselo Y Darshan Con el destello Aseguraría de una forma limpia Salir de ahí Aparecería Reynover El pechazo El combo Lo hacía muy bien Darshan Aplicando esa maestría Robándole la vida Pondrían fino a Reynover Y ahí estaba El último pinchillo Dejaban a Reynover Tieso Dos kills para Darshan Y ahora el que le toca bailar Con la más fea Es a Huni Huni que ya tiene Esa daga dentada Probablemente Filofantasmal de Joumus Aunque ya veremos Qué plan tiene Pues qué cosa que no fuera Filofantasmal de Joumus A mí me sorprendería bastante Cuidado Reynover Porque lo están poniendo fino X-Mizi Está empezando a hacer De subsistencia un infierno 3-2-G style Está 3-2-G style 100% Rarun Power Leveling Hacer campamento Se verá que Gragas lleva En un momento más Ahí tenemos También esta vez En Bolin Hablábamos de Fiora Tiene Dos muertes Darshan Además empieza directamente No sé si buscando Lo que debería ser La Hidra Titánica Mira a Huni Ay que no te escapa Llegaba el Mizi Toma ya oso Te quedas directamente Sin ulti Tres golpes del Mizi Busca el segundo Fenix Pero bueno El dash Y Rarun Va a perder una cantidad De minions bajo Torre preocupante Se acerca a Huni Tiene prender También está Reynover Así que la jugada La deberían dejar aquí Y en cuanto a Guiñato Pues mira Zixai Que de momento Le está partiendo la cara A Wild Turtle Y digo de momento Porque con Soraka Nunca sabes Cómo va a quedar la cosa Pero Lógicamente Al sustain Ay, ay, ay Wild Turtle Buscando también Ese kill Sobre la de carry De CLG Y ahora sí Que si Reynover Huye Y le van a pillar A ver cómo sale Esta le tira el ulti Directamente los golpes Vintales Salta a Juge Está el flash de ulti Buenísimo kill Para Darshan Y Racha Para Fiora Pues Escointi En el partido Vinda Bien, no Lo siguiente Para CLG Normalmente Una de sus condiciones De victoria Es que Darshan Salga bien De la fase Líneas de kilo Están cebando A saco 3-0 Muy fuerte Ahora mismo El top player De Counter Logic Gaming Sacándole un nivel entero Y probablemente Un poco más A Honey Y aquí Vamos a ver Si es verdad Eso de que Wild Turtle Es el hiper carry Que siempre Ha necesitado Norteamérica Y es capaz De sacar el carro A su equipo Ahora que lo necesita Más que nunca Porque es eso No es lo que hemos comentado Tantas veces Será de carry Un equipo con Immortals A nivel competitivo Es muy sencillo Lo único que tienes que hacer Es ir rebañando Lo que dejan los demás Casi casi Aún así Especialmente La semana pasada No la anterior Wild Turtle Se hacía unas partidas Espectaculares Donde efectivamente Conseguía sacar el carro Y de forma Muy intensa Además A ver si Espectacular es con Kalista Si no las habéis visto Youtube.com Barra es el Spain Ahí las tendréis Pero Quentin Fue un nivel Y una intensidad Por parte de Wild Turtle Espectacular Y aquí su equipo Lo necesita El principal problema Es que no tiene Una de carry Y que se haga muy bien De fase de línea Se verá que Lucian En el mid game Es brillante Aquí Smithy Que está siendo Intentado Bueno Smithy intenta Trolear directamente Al top laner Huni Que conseguía Más o menos Evitar el asello De Udir Es verdad que esto Le da ventaja A Darshan Para llevarse La torre de Bodlin Le zoneaba perfectamente Le ha quitado Un montón de experiencia Nivel 8 para Fiora Tres muertes Y insisto Darum Hay que campear Al carry del equipo Y en cuanto a lo que tú Comentabas De Wild Turtle Como la fase de líneas De Lucian Y Posterior mid game No salga bien Pues tienes un problema Muy gordo Te lo digo Como lo creo Ya le he tirado Lo va a intentar matar Llegaba el Darshan Por parte de Huni Cambiamos a medio Ya A ver Larum Si esto sea ligera Perdonad Ahora Y hombre Las cosas como son A ver Que coño pasa Ahora Que Lo dicho Aquí tenemos A Reinover Se lo quito Toma ya Para mi Gromp Y en cuanto a Sticksai Hablabas tú Si ese era de carry Norteamérica Mira mira Como le parte la cara Llega el Thunderlord El sacrificio de Wild Turtle El Sticksai El Flash El Curari Kill Para Wild Turtle Este es el Wild Turtle Este es el Wild Turtle A lo que yo me refiero El Wild Turtle El que saca el carro Ya tiene El Ulti Abardo Aunque se flasea a Darshan A ver Huni No tiene Torre El Teleport Se va a ir Se va a ir en su cara Uy Estello de Afrumu Mis Calculation Ahí por parte del Crack de CLG Si Apuntito estuvo Darum Muy a puntito Pero bueno De todas maneras Hablábamos de Immortals Aquí lógicamente Van a conseguir Desbloquear Bastante Bueno desbloquear Perdón Reducir bastante La diferencia que le saca El equipo de CLG Acumulada sobre todo En Fiora 3-0 Hidra Titánica Ya terminada Para el Top Laner Pobelter Que limpiaba la visión Al final Afrumu Dice pues mira Te quito tu Warping War Y en cuanto a Huni Pues tiene momentos complicados Evidentemente Cuando consiga el Jomu Va a conseguir un pico De poder excelente Va a conseguir el salto de calidad Que quizá necesite El personaje De la línea de bot En esta partida Pero sinceramente Para Immortals Ya te digo No creo que la partida Sea especialmente Eh ¿Cómo decirlo? Eh Que no tenga un futuro Demasiado esperanzador Eso es A menos no de momento Para ellos Ah también te digo Que un Lucian Con Con el objeto Estaba de decirlo mal Se apunte un kill Bueno y Huni Que se tira por el mítico Ya con esto se puede liar Llegaba el golpe La pasiva La Q Después le deja Un poco cegato Pero Huni no llega Es que Una cosa no Peroudir correr Corre lo que no está escrito Corre bastante Quentin Vamos a ver Como avanza El tema Mientras tanto Segador de esencia Ya para un Lucian Peligrosísimo Brillo Lágrima para Stixi Cuidado Huni Que se va a ir Para hoy Otra vez Madre mía Juni Como se ha salvado Y Rarum Creo que no se me ha oído Decir nada Te ha desmarcado La del cuentirinho Si Efectivamente Efectivamente Para que veas Bueno Vuelta a Arte Se van a por el Stixi Llega perfectamente El silencio Uy El último Parte de Afromu Lo van a dejar ahí Nada Nada A huir Uy En Quentin Mientras tanto Esa hidra Titánica Ya para Darshan Problemas inmensos Para Huni Con un filo Ese filo Fantasmal De Jomus Y Quentin Que sería Huni Sin Reyno Es que Está campeando En la línea 24-7 Es lo que debe estar Pensando Darshan Cuidado Que se está liando Aquí en la top lane Vamos a ver Que pasa con Adrian Reyno Está cerca Pero Reyno No tiene ulti Madre mía Wild Tartel Ahí estaba el silencio Se ha la vuelta De la estrenación Reyno En el combito Afromu Se va en el pozo Este kill Es para Gragas Casi que Se lo tendría Que haber dejado Para el Tartel Y vamos a ver Que pasa con Darshan Ahí llega la L Slower Bueno El último partedero Después Y kill Para Lufian El kill y racha Quentin Kill y racha Mientras tanto Xmithie Está haciendo La de Trick to Give Later Dice ahora mismo Xmithie Se va a hacer el dragón Pasa del equipo El carrilé En late Vamos a ver Que build utiliza Ahora si Torre que se va a ir Al hoyo A favor de los chicos De Immortals 14 minutos Y van a ponerse Por delante De forma Bueno Significativa Relativamente Minuto 14 Un K de oro Por delante Asistencia Que se llevaría También Pobelter Con esas botas De penetración Mágica Que Quentin Antes decías Que las veíamos Poco En esta partida Las vamos a ver Vamos con la repetición De lo que sucedería Aquí Le estaban haciendo El play Decidían Backear juntos Los chicos De Immortals Mira El movimiento Hacia la izquierda Por parte de Wild Tartel Muy rápida Extenuación Sobre Darshan Ya lo comentábamos Era clave Ese hechizo de invocador Contra Fiora Se estaba desplazando Hacia arriba Lux El kill De Afrumu Debería haber sido Para Wild Tartel Era para el Reinover Stixxay Que intentaba salvar A su compañero Pero Era misión imposible La ulti cruzada Por parte de Pobelter Excelente Retrocedía Hacia atrás Fiora Moría Seguía hacia adelante Moría también Muy bien hecho Por parte de Juni Y bueno Con el tiro Juni Que ya tienes Filofantasma De Yobus Nos gusta Fotos de reducción De enfriamientos También para Juhi Y Quentin Stixxay Que pronto tendrá Ese guantelete El lado tan necesario Y se placea Darshan Va por Juni Le tira el ulti Llega los golpes vitales Ahí está el flanquito El Mithi Kill Para el Mithi Que bien tirada Iba por parte de Stixxay Correcto Pero aquí Inmortal De momento gana El intercambio Cuidado con el saltito De Juhi Esquiva las cadenas Las segundas Y le dan El prender Y kill Que se va a llevar El equipo de CNG Para Fromu Si Le han metido Dos prenderes Ahí Pero Rarum El intercambio Sigue sin ser bueno Dos torres Torre que se llevan Los chicos De Immortals Marcando el 3-2 Aún así Esta torre de medio Se la va a llevar A Juhi Sin problemas Problemas Bueno Pobletor no gastaría El destello Aún así Ya te digo El doble prender Por parte del CLG Ahí han patinado bastante Mientras tanto Juni ya tiene Ese fajín de mercurio Muy necesario Si me preguntas a mí Muchos slows Muchos stun Muchas cadenas Muchas historias Así es O el tartel Que eso sí Cañón de fuego rápido De momento inmortal El único Junto con Adrian Quentin Bot hace reducción De enfriamientos En Soraka Dios Qué personaje más sucio Probablemente van a juntarse En medio Immortals Quiere esa torre Para snubolear El partido Vamos a ver Si lo consiguen Stixay Punto de poder importante Quentin Ya tiene el guantelete Y esa torre Que va a caer Como si fuera manteca Bueno Espérate Que de momento La mantienen viva En CLG Ahí teníamos El saltito de Edreal Hablábamos del intercambio De objetivos Fíjate Fíjate Que en el equipo De Immortals Tenían una desventaja De 2000 de oro largo Antes de un rato Ahora sí que están por detrás Es cierto Pero no mucho Activa el Jomu De momento Juni también Para conseguir esta torre Se acerca el resto De CLG Cuidado con Juni ¿Eso ha sido el Fajín? Sí Creo que sí ¿A qué? A ver si lo podemos ver Vamos Dando el Sí, sí Ha sido el Fajín Quentin Ahora lo estamos viendo Ha sido el Fajín Es raro Le habrán dado El mini pánico Y ahí Pillaban No intentaban pillar El Mizz Y el Flash Fue parte de Reynove El Barril Aquí se han equivocado Es que no Esa jugada No va a ningún lado Vamos Chasear Udyr Es que se está marcando Un 3-2-G puro Es que Raro Udyr es ese personaje Que incordia Ah Para quitarse el ulti De Fiora ¿Le habría tirado el ulti De Fiora? Ah No me había fijado Si es así Tenéis toda razón Pero no lo había visto O un Slow O algo de eso Que le habría podido dar No sé No Yo no había caído Y aquí el rojo Se lo queda a Reynove Gracias No sé cómo lo ha robado Pero Porque con el aplastar Raroom no ha sido En cualquier caso Un minutito y medio Para el dragón Ahí va el Tartel Bueno Ala Salta en el ulti De Juhi De Juhi 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 Mientras tanto Cuidado a las cadenas Juhi Buen combo Le esfuerzo al sacrificio Lleva el Tartel Inmortals Inmortals Pese a ser uno Pese a ser uno Más renuncien Directamente Al dragón Raroom Creo que se han equivocado Pero bueno Azul para Poelter Y quizás sea el momento De asediar un poquito Quizás Y repetición Raroom Aquí tenemos la repetición De lo que sucedería Un guardián de visión Que intentaría quitar Juhi Reynover Que metía a pecho El deslizar por parte O al Tartel Francamente Ese muro es insaltable Y se lo llevaría En palo yo Juhi Que cometía un despiste Y lo pagaba con la vida Por un guardián de visión La magia de League of Legends Quentin Mientras tanto Vamos a ver que hace Juhi Cañón de fuego rápido Es una opción O al Tartel Con el cetro vampírico Sanguinaria Me gusta Para permanecer en teamfight Daño por segundo Sostenido Gracias al robo de vida De la sanguinaria A ver cuál es el plan De Juhi Que hay de Juhi Maldita sea tantos Juhs Al final voy a llamar El coreano Y el otro coreano Y así nos entendemos todos Pero Quentin Lo que te estaba comentando Tiene un problema en la volem Porque ahora mismo Nadie puede hacerle Uno contra uno a Darshan Fin de la historia Y por cierto En CLG A ver cuánto tardan En empezar a aparecer Crisoles de Mikael De turno Y Fajines de Mercurio De turno Para Lux Para Lux Efectivamente El Iron Blue Esto es uno de los personajes Del juego En los que probablemente Un velo le hace mayor counter Lo hemos comentado Más de una vez En esta partida De momento No está siendo así CLG que se está llevando Boldain Ahí está El objetivo Para ellos Y Mortals Que pierde Una torre más Y... Hombre Tampoco es que ocurra Nada grave Porque solo es una diferencia De oro Pero Cerege Está tradeando Muy bien En sus ventajas Posicionales Aquí el Mortals Que quiere responder Con medio Literalmente Sin Leblanc Aunque esté viniendo Va a ser una torre Asequible Al final la cosa Queda en torre por torre Y mientras tanto Udir Es Mithy Que no sé si está buscando El flanco Para intentar buscar la pelea No inicia Nasor No ¿Qué hacen por aquí? Si no hay nada Pues en cualquier caso Rarum Que sí que es un problema Como decíamos Es el amigo Zion Spartan Y... Hombre Si esto Dejas Que Cerege Consiga alargarlo Cosa que por tener dragones Debería ser bastante Asequible para ellos No tengo claro Que Immortals Le rente Sinceramente Me puedo equivocar ¿Eh? Ya te digo Pero... Mi sensación No es esa Ya veremos Aún así A CLG Quentin A veces le ha faltado La determinación Que tanto caracteriza Ay, cuidado El Mithy Que te ha falado Y amigo Y ahí tenía que plasear Directamente Udir Pues... Rarum Ya está Y va a intentar iniciar A ver A ver Udir No, 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 no ¿O sí? No Toma Ah, y los picuchillos Que se queda directamente El amigo Gragas Ey Y cuando digo Zion Spartan Es Darsan Perdonad Si lo digo Versión antigua Pero... Básicamente La vieja costumbre ¿No? De llamar al top laner De CLG así Y hablando de Zion Spartan A Darsan Se ha acercado a Juni Le tira directamente El combo Y página al ulti Rápidamente Fiora huyendo La W Se escapa Darsan De momento Si, bueno Se lo reventa Va por el... Por el Joumu, eh Espérate a que no lo tenga Porque ahora no es tan fácil La cosa A ver Juni No creo que avance más De hecho no lo hace Es muy orejuda esa ¿Eh, Rarum? Te imaginas, ¿no? Avanzas un poquito más En los morros ¿Cuántas veces Ahora ha pasado? Bueno Lo que sí que le puede faltar A esta partida Es un poco de Dragones y varones Quedan dos minutos Para que salga El tercer dragón Del mapa Sinceramente Están los dos equipos Rarum En un momento Bastante de confort De la partida Al menos es lo que parece Y... No sé Como que Les da un poco igual ¿No? Ya te digo Ningún equipo Tiene un magnífico Late game Si creo que el mid game De Ecero es excelente Pero de momento No están capitalizando Así que... No demasiado Es una... Es una ventaja Quentin Que de momento No es real Porque... Ya me dirás tú Que son 400 de oro Para CLG Minuto 25 Es insignificante También otro factor Importante Y es que hasta que no Empiecen a petar Esas torres de tier 2 Aquí no hay equipo Por delante Todavía falta Falta intensidad Torre de tier 2 De medio Y torre de tier 2 De top Presentes todavía Para los dos equipos Inmortals En mi opinión Tienen que jugar Al peor De la falta de iniciación Y cuidado El ulti de Bardobus Que ha iniciado Al final Acerrein Over Llegaba el flash De Afromu Aparecía el Baril Juni Por un lado Juhi Y por otro Quiere iniciar Fiora Estiva Jumus Se pueden ir directamente A por Udir Es que esta jugada Es muy mala Es que francamente No sé por qué Juni ha hecho eso Esa flipaosis Pueblo Es que iba a acabar En fracaso seguro Mientras tanto Darshan está La bola en Quentin Va a hacerle el boquete A esa torre De Inhibidor Está vaqueando A Juhi Y dale con Juhi Está vaqueando Juhi Maldita sea A la tercera Va a decidir Está vaqueando Juni Maldita sea Si pues vaquea Vaquea Pero la torre Se la tira en la cara Darshan Ahí lo tiene claro El topliner de CRG Se va directamente A por el flash Y la cadena buenísima De Juhi Que mataba al homólogo Con la N Kill para CRG Y la torre De Inhibidor Rarum Quizá en esta no Pero en la próxima Probablemente si Recordamos que esas torres Degeneran la vida Pero a un ritmo lamentable Uno cada segundo Y solo tienen la Dulzura de 4000 puntos De vida Si no me equivoco Así que El Inhibidor de Boldain Va a caer rápidamente Cuando digo rápidamente Es pronto Rarum Ahora quizá Con el Minion Cañón No Ahora sí Ahora sí O no Espérate Darshan se ha vuelto loco Ahora Torre de Inhibidor Y CRG Que se va Hablando de CRG Aquí tenemos a Weltartel Con el Misi Se vuelve loco Ludir Se mete bajo Torres Sacrificios Medio bueno Se acercaba Stixai Medio bueno El curar Sí hombre Medio bueno Y esta partida Rarum Que se ha vuelto loco Afromuca Kill para Weltartel Ah ya Afromuca Esto es típico de ti Weltartel Lo fumiga De la grieta El invocador Mientras tanto No hay torre Y aquí Juni Que venía directamente Aparecía con el teleport Se iba por Stixai Tiene el ulti Lo canaliza Va a pillar a Erran Seguro Ludir Te gusto o no te guste Le daba la Q Aparece Reinover Van a ir por Ludir No es el mejor objetivo El saltito Rarum Porque están llenando por él Kill para Podelte Nashor Nashor malditas Oh van a perder El eliminador de Vollane Y es que Darsan Hay que rushear Ese Nashor En mi opinión Rarum Pero es que Darsan Otra cosa no Pero incordiar Es que pesado Que es este hombre Es Probablemente el mejor Uy 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 Va a intentar acabar la partida Va a intentar acabar la partida Juni quiere irse Lo pueden evitar en CLG Mira como está Y en el prender Llega el curar El Nashor Cae lento Esta jugada El Mara Ha conseguido volver Finalmente Juni Pero mira como está La Torre Nexo Vuelta Para CLG La primera derrota Se acerca mucho Cuidado Si si Está aquí Está en contra Las cuerdas Son inmortales Quentin A punto de ceder Su primer mapa La ulti de Ezreal Because Yolo Mientras tanto Ese va a ser El tercer dragón Para los chicos de CLG Quentin Comentabas que era difícil Pillar a Xmissi Cuéntamelo ahora Con ese tercer brufo De dragón Ahora mismo Se mueve a 4.74 Eso sin contar La forma de oso 4.60 Creo que era Mientras tanto A ver si nos ponen Las repeticiones Tixey Haciendo esos campamentos A la vez Swag style Mira mira Ay se ha reseteado La ranita Me gusta esa rana Quentin No se si Río La hace de modo peluche Creo que no Estaría bastante bien Peluche de esa rana Esos estrujables Pero bueno Fíjate Xmissi Se hace esa coraza Del muerto Mientras tanto Wild Tartel Sorbe Maleficios La necesita Uji Esta vez si Va con el bastón Del vacío Muchísima penetración Mágica por parte Del crack De CLG Haciéndose una gran partida Al menos en mi opinión Muchísimo daño Fruto Del mid laner Darshan Que está Contra composición De doble de carry Lo sabe Tienes a Stavis Sanguinaria En camino Fíjate en Huni Con esa Nueva Fantasmal Se bailaría En Quentin Tras tanto A Adrian ya Con el medallón Solario Y hierro Al igual que Afrumo Hoja del re arruinado Para Stix Ahí un poco desaprovechada Pero bueno Para quitarle vendrá bien Y ahora mismo Es que Xmissi Está modoso Lo que Modo Trictus Y 100% Dando por saco Con ese portal Valdezrut Y por abajo Darshan Quentin Presión Sobre la grieta Al invocador Presión Que va a utilizar CLG Para intentar Rushar Este primer Nashor Si Pero mientras tanto Darshan Sigue a lo suyo Por lo menos Mantiene la atención De Juni En Voldem Fíjate Que aquí En Mortals Puede perder mucho Adrian que utilizaba El ulti El ulti Que aparecía También de camino El Nashor No lo buscan Pero Telegerran Que sabe perfectamente Cual es el filón Que puede aprovechar Fiora Ahora mismo Es una condición De victoria Bastante clara Y Es que No están Ni en condiciones De defender Más o menos De manera Solvente Tampoco de atacar Smithy Que por mucho Que le quiten vida Pues mira Mientras no muera Es Udyr Así que aparecerá pronto Al fin y al cabo Para incordiar Y lo que están intentando En CLG De una manera Bastante práctica Es lotar A otros sitios No sé si van a intentar Jugar alrededor De los dragones En caso de que sea necesario Rarum Tienen clara ventaja En ese sentido Pero Hombre Inmortals Digamos que tienen El mismo oro Es verdad que en objetivos No está igual A lo mejor en torres Parecido Pero en cuanto a dragones Está súper por detrás Y Oye ¿Qué te voy a decir? Que mientras Darsan Tenga la posibilidad De split push Este tío es el puto amo Haciendo eso Y también es verdad Que es un pesadito Pero Si se le da bien Rarum Para delante No Mira ahí Mira ahí Otra vez Pinguean A la Huni Vete a defender Otra vez Y Huni va Y así hasta que no pueda volver Que en algún momento CLG Intentará algo Supongo Pues espérate Activa el Yonbu Le intenta divear Darsan la puede liar Pardísima Rarum La lía Parda Darsan En contraataque Huni puede morir Se mete en la huente Se flasea Y la torre de Nexo Lo intenta llevar Darsan Espérate La curva impacta La torre de Nexo Cae con el minion Torre de Nexo Para CLG Bueno 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 Lo consiguió Y de una forma limpia O bastante limpia Casi se le va la perola Al amigo Darsan Pero lo ha conseguido Cuidado Reinover Es que de Lucas Nada Reinover Con ese rostro espiritual Bastante duro También por supuesto Quentin El presagio De Randoin Huni Pasándolo mal En el 1 contra 1 Contra Darsan Que Quentin Desde que jugaba En Coast Con esa mítica Semana En la que Le ganó dos partidas A su equipo Con el Jackstop Y le valió un MVP Que es el Split Push Tiene nombre En Norteamérica Zion, Spartan Darsan Son el mismo jugador Quentin Una estrella Sin duda Para CLG Vamos a ver Que pasa con el cuarto dragón El Nashor Todavía sigue estando Sobre la grieta El invocador Con esa Hoja de re-ruinado Sobre Stix Ahí se lo hacen Muy muy rápido Y ahí se mete Reinover Pilla Barajun Intenta salir Directamente de Blanc El combo Y el kill De Immortal Skill Para Pobelter Casi lo matan Con una banana Espérate Espérate Que Juni No tiene teleport Espérate Que Darsan Va con los minions Espérate Rarun Que este Nashor Le puede salir muy caro A CLG No tiene manera de huir Tienen que intentar acabarlo El ultiabardo El brillante Va a conseguir muchísimo tiempo Para que el top laner En este caso Tiene que ganar la partida Cuidado con el Nashor El Missy puede robarlo al final El combo de Lux Lo hace finalmente El bueno de Pobelter Se mete el Missy Pero mira Darsan Rarun El final de la partida Muestra aquí Pueden perder Inmortals El Missy cae Tiene el Nashor mejorado Stixxai tiene que evitarlo Llegaba Juni Van a por la vuelta Esto se queda De momento aquí La intensidad se acaba Adrian que cae Afromu Que se va a llevar el kill Lento como el caballo El malo Pero lo conseguirá Digo yo Ya está Bardo Mete que te mete Autoataque Se mete en el muro Y quiere irse Pero no Kill Para Stixxai Ahí está Se lo deja Afromu Sin problemas Quentin 40 segundos Sin Adrian A Xmithy Por supuesto Va a aparecer Bastante Bastante Antes Grande Mientras tanto El partido sigue estando aquí Que ni fun Ni fa Darsan Es que el gran problema Está siendo ese Que Juhi Y dale Que Juni no puede hacerle El uno contra uno A Darsan Es demasiado fuerte El top laner De Counter Logic Gaming Hay que aprovechar Y pisarle A las torres De Tier 2 Especialmente A la de medio A ver si pueden hacer El boquete Los chicos de Immortals Porque de momento No están haciendo demasiado Aquí tenemos la repetición De lo que sucedería La cazada por parte De Raynover El combo Se lo tiraban todo Volvía Yo creo que ha sido Por spam En Quentin Volvía Juhi Por apretar la W El Nashor Que es para los chicos De Immortals Y Quentin Es que les falta eso Tienen que asegurar Un dragón Para que CLG No saca con el cuarto Pero aún así No pueden dormirse Perdió el inhibidor De la top lan De la vol lan Perdón Y no están utilizando Mucho ese Ese buffo De Nashor Ahora mismo Está perdiendo tiempo Immortals Y además Arum Eh Hombre Ya han conseguido evitar El dragón Ya te digo Que para ellos Será importante Que no dejaran El cuarto Ah También te digo Para CLG La condición de victoria No puede ser Solo Darshan Digo yo Aunque Parece que sí ¿No? No sería La primera vez Francamente A ver que pasa En el nuevo control Cuando venga Ahí está No Al final no vamos a verlo Pero Cuentín te iba a decir A ver que pasa Uno contra uno Contra Juni Cuidado Uy le han pillado Uy le han pillado Le han pillado Ahí llegaba Juni Va a palmar aquí El fajín es bueno Pero dale igual Ulti de Darsan kill Para Fiora Esto es lo que pasa Cuando no atacas Cuentín Un minuto Un minuto muerto Han ganado mucho crédito Ahora mismo Inmortals En la bowling Eso es cierto Porque estaba Pusheando a igual Tarte la hydria Todavía nivel 12 Minuto 35 Minuto 13 Ahí nivel 13 Minuto 35 A frumo Francamente creo que Habría que mirarse El nivel de los supports Porque es algo Bastante frecuente En competitivos Suelen estar muy Por detrás del resto Y esto tampoco Creo que sea justo Ya hablaremos en profundidad Cuando se tercie Pero Quentin 9 9 Parece que los chicos De Counter Logic Gaming Tampoco van a aprovechar Estos minutos De Immortals Estos segundos ya Apenas Sin Juni Un Juni Que no está teniendo Todo el impacto Que querría Probablemente Un Juni Que se hace El calibrador De este Arak Siguiente objeto Eso combinado Con el Bailarín Le da una probabilidad De sobrevivencia Bastante buena Stixia y Sanguinaria Esas fases De malmordios Para Wild Tartel Probablemente va a cerrar Con un fill infinito Seguinaria ya Para Darshan Pero es eso Es que va a ser Repetir la estrategia Por parte de CLG Juni sigue sin poder Hacerle el 1-1 a Darshan Y es que no podrá En todo el partido Hombre Como no vaya Super fedeado Yo lo veo complicado Sinceramente Pero Ahora mismo Ahora mismo es inviable Vaya Hay que ser realista Como para Udyr Hablando de todo un poco Verá que Reyno Haber aguantado bien El ritmo de niveles No el de farmeo Ya tiene el portal ZZROT Así que raro Tenemos un Udyr Pesado En ataque O en acción Y evidentemente La partida Es en casquilla Si CLG Tuviera el quinto De la buena Su alcance en unos minutos Pues a lo mejor Si que Podían acelerar Un poco el ritmo 18.000 De oro Wild Tartel 440.037 minutos What the fuck Bueno Ahora comprará El filo infinito Supongo Que es lo que le falta Digo yo Le falta un poco De crítico Ahí a la combinación De objetos Y que yo sepa No tiene Vamos Los otros objetos De espadón Los tiene Así que Como no se quiere Hacer una segunda Sanguinaria Que en los buenos tiempos Te podías curar Dos veces A ver Que pasa con Pobelter Está Darsan Ahí intentando Flanquear Al final Se daba la vuelta La cosa Ahora nunca se queda Medio medio Y parece que van a buscar 1-3-1 El inhibidor de Immortals Vuelve a la vida El Nashor aparecerá En dos minutitos Y de momento CLG con opciones De ganar el mapa De infundirle Immortals Su primera derrota También te digo Que CLG Tenía una ventaja Bastante clara Hace un rato Y Vander Que dice Según Ares el Mago En Twitter Ezreal ha perdido Solo esta partida Tampoco nos pasemos Todavía Todavía el partido Quentin Para los siglos de CLG Piencha que estos minutos Ya es moneda al aire Tanto oro repartido Puede pasar casi 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 cualquier cosa Minuto 38 Immortal sigue Invicto Hay que recordarlo Aunque Quentin Probablemente No se han visto Tan contra las cuerdas Como en este partido Nunca La LCS Norteamericana Y a filo infinito Para Baltardel Sin duda Al menos en mi opinión Jugador destacado En el partido Vidor de la Voil Ya ha reaparecido Esto le va a dar Para un elixir Porque ya está Full build El crack De Immortals Que como te comentaba Quentin Al fin y al cabo Esa es su verdadera Puebla de fuego Porque El resto En mi opinión Ahora mismo No están en posición De carrilear Pobelter Si que puede hacerlo Aun así Si te fijas No hay todavía Ni un solo limpiar En las filas De CLG Lo cual no deja De ser maravilloso Porque como Stixey por ejemplo Si lleve Una Q Deluxe Se va para el hoyo Seguro Y si hay limpiar En Adrian Ya nos va con Ese Crisol de Mikael Juni Por fin con el calibrador De Steyrack Al uno contra uno Sigue sin poder Contra Darshan No podrá contra Darshan En todo el partido Hay que tenerlo presente Si mete ahí Una hoja del re arruinado Quizás Vamos a ver Que hace último Jete Cuidado Ahí la ulti De Pobelter Casi toca a Stixey Sacrificio Le sacan el destello A Stixey Le van a hacer El dos para uno Mira, mira, mira El dos para uno Que le va a hacer a Juni Exactamente lo mismo Que la última vez Quentin Y Xmissi dando por saco Molestando Va a intentar ganar La partida de CLG Así, eh Juni Que probablemente Ya ha dado el aviso Se van a llevar el inhibidor Y cuidado El Tartel Hay que cancelar este Pobelter Que se ha encontrado A Fromul Le tira el ulti El inhibidor Que cae en botlane Rarruin Dos contra uno Le van a acabar La partida en la cara No me lo puedo creer CLG va a ganar esto Le va a ganar la partida En la cara Haciendo Sting Mortals Juni puede explotar Hulgi Ultisaba el combo Se queda la base de cubierta Van a acabar Darshan y Hulgi Se mete Wiltartel Intentan acabar No pueden No pueden Se salva de momento Immortals Doble kill Para Wiltartel Puf Pues eso ahora o nunca Si pero Rarum La base está ahí Cuidado La base está ahí Quentin Pero eso ahora o nunca Immortals Que no puede hacer nada Por el split push De Darshan Es el infierno Van a soñar con Darshan Vamos a ver Que pasa con este dragón También estaría bien Limpiárselo Pero es que Quentin ahora otra vez Hipotecados en la bole Los chicos de CLG Deben jugar alrededor De ese inhibidor Y llevarse el Nashor Y a partir de ahí Construir una ventaja Oye Rarum Corrígeme Corrígeme si me equivoco Tiene el equipo de De CLG Wars En la base ¿No? No Son los muertos Ah coño Vale vale No hay guardianes de visión ahí Aún así Sí que tienen bastantes Guardians de visión En la propia Hungla Wild Tartel Que empieza el Nashor Muy muy rápido Fíjate que apenas Le baja la vida Evidentemente con los escudos El propio escudo de la sanguinaria X-Mizi Que no debería meterse ahí Salvo para intentar La chorizada Y ahí va con la chorizada ¡Lo ha robado! ¡Lo ha robado! ¡Lo ha robado el Mizi! ¡Se va! ¡Se va el Mizi! ¡En tu cara! ¡Como he venido me voy! ¡Van a intentar acabar! ¡Viene Darshan! ¡Juri por detrás! ¡Directamente con el salto! Darshan dice ¡No puedes conmigo! ¡Me flash en tu cara! ¡Acabo aquí! ¡Vais a perder Inmortals! ¡El 12-1! ¡España-Malta! ¡Darshan con la base! ¡Este no acción! ¡Y ZLG no puede! ¡No, no, no! ¡Sí! ¡Victoria de ZLG! ¡Raru! ¡Madre mía! ¡Vaya final! ¡Y Hun y Reynover perdieron! ¡Oh, Dios mío! ¡Manos arriba, Quentin! Antes lo comentabas Que podrían conseguir El récord Que podrían conseguir lo imposible Que podrían conseguir Pasar por dos splits de LCS Norteamericana Sin perder ni un solo mapa Pero no Hasta aquí ha llegado la racha De Reynover y de Huni Llevaban mucho tiempo Sin perder en LCS Y acaban de probar El sucio sabor de la derrota Y aquí los que han triunfado hoy son Counter Logic Gaming Quentin Darshan Split Push El infierno Consiguen la misión imposible Y aquí el protagonista del día Quentin Míralo como quieras Aparte del Nashor Que se han ofuscado ahí A Immortals Como si no hubiera un mañana Aparte del Nashor El gran héroe Darshan Quentin Se mire como se mire Partidazo Increíble Madre mía Inmaculado Pues vuelve a ganar CLG A base del Split Push No ha podido Immortals Y eso que Wild Tartel Lo decías El ADK que necesitas Pues mira No han ganado Pero la partida de Wild Tartel Difícilmente mejorable En todos los sentidos Y CLG Que acaba con la invencibilidad De Immortals En su existencia Así que Pues nada Raro Perdieron Se les puede ganar Y con eso Cerramos el tercer partido Del día de hoy Quentin Día emocionante Cuando son las 23.51 Aquí en España Nos faltan dos partidos más Energy contra Renegades Y Clownine contra Dignitas Correcto Cerrarán el día Madre mía Pero la noticia Es que Immortals Ha perdido CLG Lo consigue Un CLG Que tiene pinto De ser muy sólido Y Quentin No me canso de decirlo Darshan 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 Y así esta mañana Él ha ganado A los Inmortales Si pero ha ganado Rarun de la manera Guarra no Guarrísima O sea De una manera Rarun Muy sucia de ganar Sucia Sucia Sucísima Smithy con ese Udir En fin Trick to G Ahora mismo De estar En una piscina De cava Si De cava o de billetes Como el tío Gilito Vale De billetes ya los tiene Por eso En fin Repetición de la jugada Mira el final El teleport Tendríamos el teleport Con Nashor Ah no Este Ah Acaba de resucitar Justo cuando ha robado LOL Si Ahí aparecería Juni Raudo como el viento Gastaría el destello Darshan Evidentemente Podría hacerse Lo suficientemente Rápido Ese nexo Ex pequerino Muy sucio Quentin Como esa semifinal Skate y roster Contra Gambit Exactamente lo mismo Pero con todo el equipo En vez de con solo Una fiora Oye Cuando Gambit Estaba consiguiendo el comeback Eh Gambit Y Gambit Ah vale 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 Perdón 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 Emparamiento mental Por cierto los que digo Lo de la manera guarra Nos lo toméis literal Es decir Que vale Ha ganado el equipo de CLG Jugando su partida Pero es una partida Que no gusta O sea Es Split push Es de ser más listo Que el otro Y por eso merecen Ganar Así que En cualquier caso Victoria para CLG Incontestable E Immortals Arun Que tendrá que No sé si mejorar Pero ya lo estaba diciendo Ante el Wild Arthur No están valorando Sus rivales como deben Han palmao Vale que han perdido Contra el segundo Así que Bueno Es sorprendente No sorprendente no Es razonable Y tenemos una pequeña Entrevista parece En mesa de análisis Creo Si Con Darshan Y Azumizi Ahí Backdoor para ganar Victoria enorme Nos hemos preparado Muy bien para ellos Hemos estado entrenando Muy fuerte Y estábamos más preparados Que ellos Darshan Just talked Because This is actually The second time That we saw You guys establish An early lead Against the team You're one of the few Teams that has been able To do so So what is it About your guys This prep and planning That allows you To establish These leads Against the top To your team ¿Cómo os habéis preparado Contra un equipo Como este? ¿Cómo habéis conseguido La ventaja? Hemos seguido Mejorando día a día Hablando de Champion Pools Has jugado cinco campeones Distintos Tienes habilidad Para expandir Ese Champion Pool Nidalee Gragas Y ahora Udyr ¿Cómo ha sido Su experiencia para ti? Intentando mejorar Ese nivel de opciones Para el equipo He jugado muchos campeones Estaba intentando Practicar también Solo Q Y mirar otra gente Jugando Quentin Menciona Trick to G O te echan De Norteamérica Así de claro Quiero hablar contigo Darshan Ha habido quizás Mucho Juego muy precavido En el primer partido Demasiados celos ¿Cómo os habéis asegurado En este segundo Para mantener Esa mentalidad? La última vez que perdimos Contra Immortals Fue mi culpa Que cero we Me he relajado bastante Hemos hecho algunos errores Pero las presiones Eran altas Y nos ha permitido Mantener la Compostura Haciendo ese split push Y dice que Más que cualquier pro En la historia del juego Yo probablemente He hecho los más He hecho más backdoors Que nadie Más que ningún pro Si Colega Has hecho más Pero P.K. ha hecho mejor No jodamos Conseguías también Un robo brutal Xmithie ¿Cómo lo has hecho Para chorizar ahí? No sabía qué hacer Si iba a sentarme ahí Y he conseguido Un robo afortunado Quiero hablar del futuro Uno a uno Contra Immortals Os estáis moviendo Cada vez más Hacia esa Primera Victoria En las rondas Y hablando de playoffs Tenemos que asegurarnos Que no subestimamos Ningún oponente Creo que tenemos Una clara idea Hablando del partido De mañana Contra Cloud9 Tenemos una buena idea De cómo juegan Y probablemente Vamos a ganar Como veis Un equipo que crea Partidos tan emocionantes Como este Tenemos que centrarnos En el partido a partido Y eso es lo que hemos estado haciendo Chicos felicidades por la victoria Os dejo volver con vuestro equipo Así podéis celebrarlo Nosotros señores Que Nos vamos a la pausa Y seguimos con Energy contra Renegade Hasta ahora